Buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de Saber Vivir a través del canal Amphibia. Para aquellas personas que no sepan lo que es Saber Vivir, es un programa de debate que busca dejar registro de todas aquellas cosas que a nosotros como dibujantes nos suelen ocurrir. Y como lo resolvemos o lidiamos con esto. Y para aquello tenemos la asistencia de colegas que nos van a ayudar con eso. En primer lugar tenemos a Rojito Escarlata, ilustrador y diseñador de la gráfica. Estoy en shock. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué onda esta performance perfecta de presentación? ¿Qué sucedió? Esto se llama oficio. Como yo partí una semana y ya la cosa cambió así brutalmente. Hicimos esta reunión de pautas. Sí, esto se llama oficio, señorita, Rojito. De tanto hacerlo que ya empecé a fluir solo. De hecho me lo sé a memoria. Te va a impactar, te va a impactar. Sí. Pero bienvenidos a otro capítulo más de Saber Vivir el Podcast. A tu cine. ¿Por qué? Bueno, pero me está quitando segundos de la presentación, Rojito. Vamos a continuar. ¿Cómo está? ¿Está bien? Muy bien, perfecta. Perfecto. Maravillosamente bien. Número 7 todo el rato. Perfecto. Vos estás 7. Bien, yo bien. Sí, y estamos con otra persona que es entintador, que es negro con roto. No, es el chiste interno, chiquillo. Estamos con, que es entintador y rotulador para distintos proyectos, tantos acá en Chile como en extranjeros. Y en este último tiempo, autor completo de cómic. Buena. Buena nit. Buena nit. ¿Cómo está tu tono? Bien, bien. Hola. Y es que queremos que además ustedes como público participen con nosotros, haciéndonos preguntas y contándonos sus experiencias. Y para aquello tenemos la presencia de nuestro productor, Carlos Anduesa. Buenas noches, Carlos. ¿Todo bien con la transmisión? Todo bien con la transmisión. Perfecto. Adiós. Lo digo, Toscano, ya nos saluda. Hola, Ludo. Ah, perfecto. ¿Cómo estás, Ludo? Tan Ludo como siempre. Podemos estar completos. Sí, el equipo completo. El Corpo Escrito y el Espíritu Santo. Yo le vine a poner color a esto. Perfecto. Oye, que echamos de veros la semana pasada. Ay, qué hermoso, que me extrañen. Sí, qué bonito. Y, bueno, el tema de hoy... Ahora le faltaré más, para que me extrañen más. No me interrumpen, por Rujito. Y para el tema de hoy vamos a tratar dos temas. El primero va a ser eventos y el segundo talleres. Y para lo primero vamos a tratar de explicarles a qué nos referimos con eventos. Hay eventos a distintos niveles. Y lo que buscan básicamente para darle una idea general al público que no ubica esto es como si fueran ferias del libro, ¿cierto? Pero en vez de que la gente venda libros, vende o ilustraciones o diseños. Diseños aplicados a poleras, por ejemplo, tazones, chapitas, fanzines. Los fanzines son esta especie como de cómic hecho en fotocopia. Publicaciones independientes. Publicaciones independientes. Autogestionadas. Algunos casos de editoriales más grandes. ¿Fanzines de editoriales? No, pero por ejemplo me refiero a cómic con mayor presupuesto, que están a color y todo el tema. Ah, como lo que hace Ariete. Por ejemplo, lo que hace Ariete. Mucho más underground, con un tono mucho más underground, donde están los fanzines, donde, por ejemplo, hacen toccata. ¿Qué otro tipo de cosas pueden ocurrir en este tipo de eventos? ¿Tambates de dibujantes? ¿Cuánto? Combates de dibujantes. Combates de dibujantes. Que se lo encuentro genial. Que básicamente es juntar dos dibujantes que en, no sé, en tantos minutos tienen que hacer un dibujo y la gente tiene que aplaudir para saber quién es el ganador. Es una cosa muy divertida, creo que hace sobre todo Pato Toro. Si, no me equivoco el nombre de él. Y eso, muy entrete. Luego podemos pasar a otro nivel, que es eventos como FIC, eventos como... Dibujones. Como la Dibujones, Antofagasta. Está la Comic-Zone, Super Comic-Zone, que se hizo la semana pasada, o antepasada. Pero en esta categoría cae también como, por ejemplo, Comic-Con. Todavía no. Ah, ya. Es un poquito más grande. Ah, más grande. Y en estos eventos incluso se invitan gente, gente tanto de acá en Chile como en el extranjero. También puede ocurrir que hagan workshop, que se hagan distintos tipos de actividades, charlas también. Pero últimamente en las ferias, como la cohete lunar o la safari, igual hacen workshop, igual hacen talleres, igual hacen exposiciones. ¿En qué radica esta diferencia entre los eventos grandes y los eventos más chicos? No, me refiero a que eventos chicos, por ejemplo, por infraestructura no pueden dar charlas todavía. Ya. Eso más agotaba los stands, por ejemplo. Y la otra, la diferencia es que hay un poco más de lucas, hay una infraestructura que permite realizar muchas más actividades durante el día. Generalmente son dos días. Hay algunos en los cuales hay que pagar por tu stand, por estar ahí. Claro. Generalmente eso lo hacen con las tiendas. Y, por ejemplo, también está la Feria Lunar, que por ejemplo... Covete Lunar. Covete Lunar, perdón. Que es la que se hace en República, ¿o no? No, ya no. Ya, pero por ejemplo, eso se hacía en la Universidad Andrés Bello. Diego Portales. Diego Portales, me estoy dando puro dato erróneo. ¿En República, en la Diego Portales, en la Facultad de Diseño? Sí, lo que pasa es que... Yo salí de ahí y nunca tenía idea. Los organizadores de la Covete Lunar estudiaron ahí. Entonces hace unos años empezó un cómic. ¿Eran portalianos? ¿Son portalianos? Bueno, me va a hacer el saludo de los portalianos al cubo. Ah, no. No, no existe. Y ya tenemos eventos, macroeventos, que vendría a ser básicamente la Comic Con, que no es solamente cómic, sino que es cine. Que traen invitados súper top del extranjero. De que hay estrenos tanto de videojuegos. ¿Qué tal? ¿Vale? Y un montón de cosas. Y hay otro que también es de videojuegos, que también tiene invitados de ilustrador. ¿De Rusty Game? Rusty Game también, que puede ser como un super evento. Y está este evento de anime que invitan a grupos japoneses. ¿La Superiaban Expo? Claro, que también hay ilustradores. Siento que estoy completando toda la información que dice. Sí, ¿por qué? Que por eso te tenemos aquí, hija mía. Por eso te tenemos acá, Rostito. ¿Ya? Rostito de Carloto. Sí. Entonces, ya he explicado lo que son los eventos. Viene el tema de que... Espérenme. ¿Cuál es el público? Porque estos eventos también tienen público distinto. Por ejemplo, los eventos más chicos son eventos más de nicho. Un público que podríamos decir muy bien que son mintañeros. ¿Cierto? Millenials. Millenials. En los eventos medianos, que podríamos decir que son como Fee, Comic-Zone. Que son más de nicho. Reptilianos. Sí, pero ahí va, por ejemplo, va mucho más familia. Claro. Y después tenemos el evento, la Comic-Con, que hay mucho cosplay. Entonces, ahí van los papás con los caros chicos. O cultura popular, que es como le dicen. Cultura popular. Entonces, claro. Puede ir el caro chico con el papá, porque al papá le gusta Star Wars. Y a la que a los chicos les gustan los temas de los videojuegos. Porque ahí se mezcla todo eso que hablamos como, o entendemos, como cultura popular. ¿Cierto? Y ahora vamos con el tema, primero tratando el tema de eventos. Luego vamos al tema de los talleres, para que no nos mezclamos. Yo no he dicho nada. Bueno, me parece muy bien. Sigue así. Yo ni he hablado. Sigue así. Y la primera pregunta es, ¿para qué van a un evento? ¿Cuál es la necesidad de ustedes para ir a un evento? Es decir, ya, este evento tengo que ir sí o sí. ¿Y por qué? ¿Hablamos como expositor o como visitante? Como expositor. Ah. En mi caso es como más que nada difusión. Como mostrar que estoy haciendo cosas. Como interactuar con otros ilustradores que están en la misma parada que yo. Ver lo que se está haciendo. Hacer comunidad. Pero, ¿qué criterios tiene como para decir, mejor voy a este evento que a este otro evento? Es que yo, como que en los últimos años voy solamente a la cohete porque es como que me caen bien. Ya, ¿la gente de la organización le cae bien? Sí. O sea, afinidad con la organización. Ya. Porque igual, como que uno los conoce y uno igual siente que ellos igual se preocupan que tú estés bien, que la pasís bien. Entonces yo he sabido como de otro evento donde hay ilustradores donde no recuperan las ganancias. O no llega gente y el organizador no está, se va lejos, se droga. Entonces. O se acaba. Pero Jamia, ¿a qué lugares vas tú? No, pues yo he sabido de esos eventos. Entonces yo he visto esos eventos. En cambio en la cohete es como que hay una comunidad. Hay muchos ilustradores como muy buena onda. Ellas llevan tiempo además organizando. Sí, onda. O sea, se han constituido como una marca de eventos. O sea, ellos hacen eventos. Me siento como una promotora de la cohete en este momento. Ellos hacen eventos cada cierto tiempo. Bueno, se lo han hecho bien. Ellos invirtieron como en una propuesta de marca. Siempre están haciendo concursos. Tienen un perfil. Claro. Como que tienen una ideología en torno a lo que son los eventos de ilustración. O como quieren que el público perciba estos eventos. Entonces si bien uno encuentra en este tipo de eventos mucho fan art. También encuentras productos originales. Porque al final igual hay una división entre los expositores. Que es como ya, yo hago fan art porque esto es lo que vende. Pero la mitad de mi mesa también es producto original. Que son como los contenidos que a mí me interesan. O porque yo quiero que me conozcan. Entonces igual siempre que uno va como a una feria de cohete. Como que encuentras no solo ilustración. Sino que también diseño. Encuentras cosas de anime. Como que hay para todos los gustos. O sea, nadie como que se siente como ajeno a esto. Como que siempre va a haber algo que te va a llamar la atención. Y aparte hay muchos expositores. Y todos son muy diversos. Y todos con mucha buena onda, buena vibra. ¿Se genera buen ambiente? Sí, yo creo que sí. Yo la última cohete que la pasé muy bien me hiperventilé, Kale. No, es una tradición suya. Buena pregunta. Cuando a ti tú dices que me hiperventilé. ¿Eso te afecta positiva o negativamente en las ventas? Positivamente. O sea, las ventas no me afecta. No sé. No, en las ventas. En las ventas. Porque también cuando uno busca dar difusión. También es que la gente se lleve tu trabajo. Pero una cosa es hiperventilarse y otra cosa es difundir. ¿O no? Sí, sí. Pero es que, por ejemplo, si yo me pongo eufórico en un evento y me pongo, no sé. Ah, no. Para mí la hiperventilación es jugo. Así. Da jugo. O sea, yo me pierdo. Es como que la estoy pasando tan bien que ya las ventas pasan a un segundo plano y yo me quedo con que lo va a hacer bien. ¿Y no es importante para ti las ventas? Lo que pasa es que cuando yo iba a los primeros eventos no me iba bien. No me iba bien y yo me frustraba mucho. Entonces yo ahí llegué a la conclusión de que uno no... Yo, yo, en mi calidad como ilustradera de eventos, yo no voy para ganar plata en el evento. Si gano plata, la raja. Si la paso bien, la raja. Ya. Pero es como más que nada como para mostrar un poco lo que estoy haciendo, para conocer lo que se está haciendo. O sea, la motivación principal es difundir su pega a gente nueva. A gente nueva, gente, no sé, pues hay gente que me conoce por Instagram que va a la venta. Ay, te confían esa ilustración que vieron como en tu Instagram. Ya. Entonces igual como que conectas un poco con la gente más allá de las redes sociales. Porque uno de repente se fija mucho en los likes, como hemos hablado en otras situaciones, y de repente tener una interacción directa con cierto público o cierta gente que de verdad les gusta tu trabajo, te da otra parada. O sea, ya es como, oye, ¿es sincero eso que tú sientes hacia mi trabajo? Ya no es algo que se queda como en un botón que tú apretaste o sin querer o porque... Es como concretar la relación que uno tiene con gente que le gusta tu pega. Claro. Y es como, y una relación como... Ponerle cara a esa relación. No, pues es una relación que va hacia los dos lados. Tanto como con el público que, no sé, pues de repente conectas ahí con una persona y te das cuenta de que es bacán que a esta persona le guste mi pega porque significa que ve las cosas quizás un poco como yo. Y también uno conoce también a los colegas y te das cuenta que la realidad de los colegas tampoco es tan ajena a uno. Sí, eso lo vamos a tratar también. Ahora, en el caso tu y yo, Doco, ¿cuál es necesidad de ir a un evento? Bueno, son varias. La primera, que mi esposa me dice, sal de la casa. Sal de la casa, no te soporto, Facundo me ladra y me muerde porque estás demasiado antisocial, necesitas conocer gente. Es como que estáis como con las cortinas abajo, así como... Tengo una persiana y cuando de repente entra el sol... ¿Como música trinta? No, trinta. ¿No han hecho jara? No, no, Pink Floyd. ¿Ya? Pink Floyd. Y el perro toma la bip y se la pone en la oca como loco, por favor, Pele. Claro. El ojo lo quiere sacar a la vacía y el perro le esconde la correa para que no lo saque, para que se vaya a otra parte. ¡Ándate! ¡Ándate! No te soporto. O sea, básicamente la ansiedad es que tu familia no te soporta en la casa después de tanto rato porque pasas todo el día. Claro, yo creo que en ese momento aprovechan de pasar la aspiradora, limpiar, ordenar un poco los papeles, pero tú sabes que... Ventilar. Ventilar sobre todo. Ventilar sobre todo, que entre el Sol, que el Sol mate un poquito las bacterias, el modo que se va creciendo detrás de la tablet, ¿cachai? Ese tipo de cosas. Ya estando allá y poniéndome la máscara de evento, hay una cuota social muy importante que es el hecho de ver a los pares que vienen saliendo también de su propio estudio, están como que el Sol dicen... La barba. En los 80 el Sol no era tan fuerte como ahora, ¿me entiendes? Yo tengo la teoría de que Poquito es como el carrete con un colega. Mucho. Y ahí se da mucho el tema de la euforia. Es que, como trabajamos muchos, cada uno en su lado, el hecho de reunirse socialmente, aunque sea para vender, es otra parte que yo me la tomo súper serio. Pero igual es que mostrando cómo tú pegas y es algo que te apasiona, entonces es inevitable que no te permití. Claro. Inevitable. Entonces está el hecho de ver a la gente, ver a colegas, mostrar portafolios, que de repente te digan oye, muy bueno tu trabajo, y oye, es verdad, no solamente mi perro dice que está bueno mi trabajo, sino que otras personas, o que dan comentarios. Ese ya es un área en la cual uno puede encontrar mayor feedback y un feedback mucho más honesto cuando de repente estás en un evento. Ya estando en el evento, sobre todo como una mesa, bueno, yo no voy a muchos eventos. Voy cuando Germán me necesita, básicamente. Ese es como mi parámetro. ¿Quién es Germán? Germán es el editor de Ariete, mi santo patrón. Germán Valenzuela es mi santo patrón. Ex colega de dos cafés y una mesa. Y es en esa instancia en la cual nosotros generamos como una especie como de pequeña armada, que, no sé, vendrá muy de cerca mi comentario, pero cuando estamos en eventos, yo veo que están las mesas de los autores y se sabe dónde están los de Ariete, porque como los de Ariete es una reunión como medio... Es un piño que está armado ahí. De soldados, ¿cachai? Y hay una especie como de grupo paramilitar de dibujantes que los han sacado cada uno de su terruño, uno de Litueche, otro de Las Condes, otro de la octava región, etc. Y es como que tenemos que deshacernos de este material. Y ahí nos sale también mucho el tema de la euforia. Y ahí también entramos mucho en el juego de presentar nuestro producto para que la gente lo lleve, lo conozca, interactuar con gente que no te conoce, que no son seguidores de las redes sociales, sino que también... No todo va a ser las redes. A mí me encanta cuando mi libro o mi revista se la lleva a alguien que le echa un pitch de ventas y ahí me pongo la máscara de vendedor. No de vendedor con traje y corbata y aquí tienes un cheque, fírmamelo. Sino que básicamente es el vendedor de decir oye, tengo una historia que te quiero contar y se cuenta a través de esta revista. Entonces empezamos a pimponear. Yo vivo siempre en mi portafolio con páginas doble carta donde veo los mústulos originales de las obras en las que he trabajado. Y eso genera también como un enganche para que a la gente le interese. Y además que cabros que están comenzando a trabajar, cuando ven tu carpeta, te empiezan a preguntar material, cómo hiciste esto, cómo hiciste lo otro. Entonces ven una instancia de conocer nuevos, colegas. Sí, claro. Chicos, tenemos comentarios. Dale, dale, por favor. Muy poquitos, sí, pero igual. Ludrico Toscano dice, saludos a los cuatro, siempre es un agrado verlos y escucharlos. Comentó cuando estaba nombrando al principio los eventos, dijo que faltó recordar Comic Inc, que lleva dos años y se hace en el centro cultural. Sí, Comic Inc fue, creo que no fue Germán, no fue Ariete este año. El logo me gusta mucho, fue como la semana después de Comic Con. Ah, el de los tatuajes o no? El de los tatuajes, que el logo es como la máscara de los 80 de Lobezno. Sí, digo Lobezno y no voy a dejar de decir Lobezno en el resto de mi vida. Y tuvo muy buen feedback, muy buen feedback en cuanto a la mezcla de áreas culturales distintas. Están tatuadores, están los dibujantes de Comic, etc. Se tiene que conectar es que muy pareció a la de Comic Con, de mezclar con una cultura pop, pero con otra fórmula. De cierta manera, o sea, mezclar el tema del cómic, la música, el tatuaje. Sí, sí. Tiene como la misma, o sea, es la fórmula de mezclar distintas cosas que están relacionadas entre sí. Qué bueno. Pasa mucho y hay algunos comentarios, algunas tertulias de bar, de cafetería, en las cuales yo creo, siento que se trata de orientar mucho a panadero a tus panes, pastelero a tus pasteles, es decir, el cómic, eventos de cómic. Y yo soy de la idea de que cualquier evento que te sirva para dar a conocer tu trabajo puede servir. Obviamente, no voy a colocar un stand de ariete en una feria de macramé y de artesanía, pero sí, en aquellos eventos en los cuales se vayan mezclando distintas actividades, puede servir. Por ejemplo, el típico estigma de no se puede vender un cómic a un cosplayer. Yo lo he hecho en Comic Con. Y eso que yo no estaba en la lista de stands ni nada. O sea, yo he hecho una mano a uno de los stands de amigos, al Claudio Álvarez y a Gaeko, sobre todo. Y llegó un montón de gente y entre ellos cosplayer y que se llevan sendas de derrante y cosas así. Yo creo que tú puedes llevar como material de cómic o ilustración a otros eventos siempre y cuando tu foco no sea vender. O sea, no te vas a hacer millonario, pero igual es entretenido ir a un lugar que esté fuera de tu zona y darte cuenta que igual hay gente a la que le interesa, gente que de repente no va a este tipo de eventos y justo apareció por ahí y creo que fue cuando te regalé el fajor. Sí, el de las cumbres. Cuando son eventos más variados, ¿cachai? Que igual puedes captar a tu público. Quizás no va a ser el nivel de fanatismo que lo van a hacer todo y lo van a consumir. Tenemos otro comentario. Sí, quería pasar el dato que Ludovico Toscano también había dicho ya que van a hablar de eventos, aprovecho de pasar el dato que mañana estaré en la microferia de la Arcos. Buena. Mañana miércoles 22 de noviembre. Ay, yo también quiero pasar un momento. ¿A qué hora? No, dice la hora. Y Paula Valle dice hola queridos, saludos. Hola, hola amor. Ya, ahora tenemos claro que nuestra necesidad de ir a un evento, ya escogimos qué tipo de evento nos puede servir, pero cómo nos preparamos para el evento. Ahora acabo de darme cuenta que mi esposa me acaba de escuchar mi argumento por el cual me voy a los eventos. ¿Sabes qué? Yo quiero saber algo. Yo quiero saber algo. Otro motivo más pasar en la casa. ¿Hay un motivo más allá de tu esposa y tu perro? Por ejemplo, nos pasa que realmente tú... Tu abuela. Sí. No, pero tú dices necesito salir. Sí, por supuesto que sí. Uno lo pone dentro de ese margen humorístico pero sí, o sea, de hecho de que uno quiera conocer desde autores invitados, es decir, por ejemplo, en la Comic Zone, en la Super Comic Zone estaba... No solamente Eduardo Rizzo pero también estaba Leandro Fernández. ¿Cantante? No, no. No, Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. No, Alejandro Fernández es un dibujante argentino que entre otros trabajos ha trabajado para Wildstorm, para la editorial norteamericana de Wildcats, etcétera, con la cual yo tengo no una debilidad sino que casi una obsesión. Entonces, conocer a un autor que haya trabajado en esa editorial era como que... O sea, es otro documento. Es una editorial de los 90 que tuvo mucho furor y que ahora está tratando de resucitar a través de DC pero es mi debilidad y es básicamente el motivo por el cual yo quiero trabajar en Comic. Yo quería trabajar en esa editorial hasta que en el año 2010 cerró. Que fue el año en el cual decidí meterme atrás. Ya, pero vamos a retomar el tema porque... Yo quería que se hubiera un evento. Ya. Porque te iba a un dosante. ¿Ahora? ¿O se va a servir el té? No, ya. Me va a servir el té por seguirnos, no, 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 continúa, continúa. Ya, bueno, entonces teníamos identificado el tipo de evento que nos sirve, tenemos identificado quien nos lleva a querer ir a un evento, pero ¿cómo nos preparamos para un evento? ¿Qué tenemos que llevar? ¿Qué tenemos que anunciar? Por ejemplo, en Red Comahora, ¿qué es lo que quiere promocionar este evento? Bueno, hay que estar preparados. Se quemó. ¿Es un tipo de preparación para el tipo de evento que usted necesita? Claro. Aparte del material, dice usted, o incluyendo el material? Incluyendo el material, todo, promoción, bueno, aparte de difundir. Tengo que llevar pendones, tengo que llevar... No sé, yo soy como bien... Como que no llevo pendones porque realmente no lo necesito, pero es bacán cuando veo pendones, es como, ay, qué bacán que se produzcan tanto, pero sí, pues hay que llevar como tarjetas, y no tarjetas de presentación, en eventos, sino tarjetas como con un link a tu fanpage y tu nombre y tu Instagram, que son como más baratas porque el termolaminado es caro, entonces mejor papel bond incluso, cortadito, bien chiquitito, de 5,3 centímetros. En vez de la típica tarjeta de presentación que es como... O sea, puedes hacer de las grandes, pero que te salga barato, porque al final hay mucha gente que va a los eventos y no te compra nada, y aún así te dice, oye, tienes una tarjetita para buscarte en Facebook y esa también es parte de difusión. Entonces, tener de repente un pequeño panfletito aunque sea de 7 centímetros por 3 centímetros, sirve porque no falta el que le gusta tu pelo. Es como cartoncitos chicos, donde están los datos necesarios para que lo vienes después. O sea, una tarjeta. Claro. Una tarjeta de visita. Sí, pero mucho más pequeño. Con otro formato, sí. De hecho, yo hice unas que eran como muy fileteas, que me encantaban. Hay una empresa norteamericana, esa Amu, en la cual vende esas tarjetas alargaditas, que son muy buenas, muy bonitas. En Flick, una época, tú en Flick podías como mandar a pedir productos ilustraciones o tu fotografía y también te mandaban y le dices acá como las primeras tarjetas. Que era como que te pasaban como la mitad de una tarjeta normal, partía muy fileteada con los datos y atrás como el link de tu página. Era maravilloso. Muy bonito. Tengo un comentario. Sí. Sí, sí. Pero Rodríguez. ¡Hola, pero! Pero Rodríguez, que no tiene Facebook, pero que está bien de igual, así que no puede comentar, así que me manda un mensaje. Me dice, oye, pero ¿cómo censuran a la Rojito? No censuren a la Rojito, que diga el dato que quería dar. Censuró sola. Se quemó la lengua, por eso no pudo hablar. Sí, pero... No, estaba en crisis. Estaba en crisis. Rojito, ¿quieres dar el dato? ¡Ay, no! No me toque. Está como el tipo de Pixar un poco. ¡No! ¡No! No diga eso. Me sentí así. Me sentí así. Sí. Yo quería decir que el próximo viernes y sábado es el Festival Sacapuntas en Valparaíso, donde van a haber muchos ilustradores bacanes y yo voy a estar por ahí también. Eso, vayan. Van a ver carlas... No la toquen. 24 y 25. No voy a ver. ¿Por qué se enojan? Van a ver muchos ilustradores. Va a estar la Karina Koch, el Necrolax, va a estar la Polola, el podcast. Van a ver talleres de ilustración... Van a ver talleres de ilustración botánica, de diseño de personajes, de imaginario. Van a hacer picnic, feria de ilustración. Muchas cosas bacanas. Así que si alguien anda por allá, que vaya. Es gratis. Sí, sí. Es uno de los eventos que te generan ese ambiente y como te predispone para tener ese ambiente de pasarlo bien. Y además de conocer gente y además de vender tus productos, etc. Pero a mí me pasa que... Como que siento que voy a... Me pasa como que es como que van a ver puro rockstar y yo voy a estar ahí metida. Hola. Entonces estoy así como... No, 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 no. Oye, la Vero tiene muchas preguntas. Ya, dale. Sí. Pregunta si es que tú has ido a ese festival. ¿A cuál? ¿A Chacapunta? Sí, ¿sabes cómo es? Voy de expositora este año por primera vez. Y es que creo que es nuevo. Creo que no llevará más de dos años. Dos o tres años. Entonces, igual es como enfocado como a la carrera de ilustración de Arcos. Creo. No estoy muy segura. Pero yo le tengo mucha fe porque la que está organizando en la feria, la Majo, es súper movida. Súper movida y siempre está haciendo cosas. Entonces yo creo que alguien que siente tanta pasión por la ilustración no puede hacer un evento malo. Ojalá que sea bueno. Y además preguntan a Vero que hablen de si es importante cómo se distribuyen las cosas en la mesa de exposición. En la feria. Sí, es súper importante. ¿Qué se exhibe y cómo se exhibe? El método CEN. De hecho, tú tienes un ejemplo. Sí, yo, a ver, tengo que hacer una confesión que yo soy pésimo hasta no lo están. ¿Es una ojita marina de los eventos? Sí, no, yo salgo, salgo a hacer vida social. Yo voy a vivir. Él ha sido víctima de... Pobre de Oco. Soy pésimo. Y salgo a hacer vida social y todo el tema. La cosa es que los muchachos, tanto la Vero como el Alfredo, me ayudaron a entender cómo se trabajaba con un equipo. Con un equipo. Sí. Entonces, la cosa es que, por ejemplo, un consejo que me dieron era colocar la carpeta con el trabajo mío al frente. Lo primero que los... Originales. Original. La gente, lo primero que podían ver era mi trabajo. Y luego atrás el material que uno podía vender. Entonces, ¿cuál era la lógica? Pasaba la gente, empezaba a revisarlo, originales, y yo iría con el speech, eso lo dice yo. No, eso me lo dice yo. Y mirá, y este es mi cómic. Entonces, ahí como que empezaba eso. Y yo me llamo Diego Toro. Ahora, una cosa que conversamos con la Vero cuando íbamos de camino del centro de Antofagasta a la portada, me dijo, la gente que va a un evento no cacha nada de evento. No. Entonces, tú llegás y es como, ya, ¿qué onda acá? Que alguien me explique lo que están haciendo cada uno. O no, cada uno, pero si pasas por mi estar, te puedo explicar lo que... Es importante, según lo que te dijo la Vero, y a lo mejor la Vero nos puede responder, colocar el precio, porque es una cuestión que a mí me llama mucho la atención del display que tiene Ariete en sus eventos, que no coloca. Entonces, nosotros tenemos que decir, esto vale tres, esto vale cuatro, esto no vale cuatro. Sí, yo también es, yo hago lo mismo, porque igual hay gente que te pregunta, aunque esté el precio puesto, te va a preguntar igual. Germán, capta, la indirecta. Paula Mayer tiene un comentario, tiene una pregunta, de hecho. O sea, no, en realidad es un comentario. Yo siento que los eventos de Comic, no Comic Con, se organizan en lugares muy lejanos y con poca publicidad de promoción. Lo dice alguien que no es del mundo del Comic, pero que quizás es algo que falta para convivar nuevos públicos. ¿Qué dicen ustedes? Hablamos como, no habla de Comic Con. No, habla de cómo, de estar hablando, por ejemplo, de Fi, que está hablando de la Super Comic Con, sí, efectivamente, hay un trabajo que realizar de masificar este tipo de eventos, porque son muy de nicho, básicamente, son eventos para el público y por el público, que básicamente los ves en cada evento rotando el mismo público. Y también va la familia, pero la familia es la familia que le interesa también el tema de los superhéroes, pero no hay nuevo público. Yo descripo un poco con la paura. Yo, porque por ejemplo en la Comic Son se hizo Paula, en la Comic Son se hizo al lado del Metro Quinta Normal, en la biblioteca de Santiago, cosa que no es muy difícil pillar. Sí, pero ella está hablando de lo que es la comunicación del evento, que sea más conocido, yo creo que tiene que ver que como son eventos de nicho, tampoco hay una capacidad tanto de recursos como económica, como de efectivos, para poder dar mayor masificación del tema. Es decir, si la Super Comic Son hubiese puesto Ponte Tú, por tirar una idea, un aviso de dos columnas en la tercera, hubiese ido el triple agente. Bueno, hay buen ejemplo. Igual es el tema del costo también, al final, todo lo que ellos invierten es algo que se ha reflejado en los mismos expositores que pagan. Hay un buen ejemplo que fue la dibujona de este año, que salió tanto en prensa, en radio, creo que en diario también salió. Sí. Y eso se reflejó en que el primer día fueron 3.500 personas, abrieron las puertas, de hecho está el video de Carlos por YouTube, de cuando abren las puertas, entró una masa de gente. Pero porque estás hablando de un universo mucho más... Así como esperando el último iPad. Pero se sintió como muy impresionante, ¿cierto? Fue Gedis. Sí, no sé si que él. Si fueran familias. Claro, pero estamos hablando de un universo mucho más cerrado y mucho más pregnante a la hora de poder comunicar una idea de un evento que ya lleva muchos años haciéndose y además en una ciudad en la cual no tiene el mismo nivel de gente, cantidad de gente que pueda haber en Santiago. Pero necesitaran mucha, mucha... No, pero por ejemplo es un buen ejemplo. Claro, y además el concepto de la desregionalización más el apoyo del enorme trabajo que hace Carlos en el... Oscar. Oscar, perdón. El organizador. Organizador. Organizando la... Oscar y Karen. Logra ese tipo de pregnancia. Es un evento que yo creo que los antofagastinos lo esperan cada año. Mientras que por ejemplo FIC siendo un evento tan maravilloso como es los santiaguinos no lo conocen todavía. Hay un trabajo que hacer ahí. No sé cómo se hace ese trabajo pero efectivamente para responder a la Paula se necesita masificarlo. Bueno, Paula dice humildemente reitero no sé del mundo y hablo desde fuera se trata de cautivar a nuevos públicos y no quedar siempre entre los mismos. Claro. El problema de marketing puede estar súper equivocado ustedes dirán. Igual te creo. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy como muy metiéndome en la... Pero por favor tomando así. Tu voz aterzo pelada no os agrada. Adelante. De hecho podemos... Pero... Adéjate. Ponte acá. Ponte arriba. Ya. Estoy de acuerdo con la gran diferencia que hace Dibujona con su trabajo anual con talleres con muchas actividades Dibujona está presente todo el año. Sí, porque preparan para este gran evento principal que es Dibujona como plato principal. Sí. Sí, es verdad. A lo mejor eso le faltará como a FIC o a otro. Yo creo que sorprender al santiaguino debe ser más difícil que en regiones no en base al nivel de ofertas que puedan suceder en esos lugares pero sí parece que me estoy metiendo en un jardín. ¿Qué me quieres decir? Quiero comentar que igualmente... lo que pasa también con los eventos es que en Santiago hay cinco eventos cada semana entonces de repente poder llegar a la FIC es como la FIC te coincide con una Safari te coincide con una Expo no sé dónde con un lanzamiento que salió la última película entonces el fin de semana no se te hace nada para ir a todos esos eventos entonces igual hay como una sobreexplotación de eventos de ilustración de diseño de arte el público el público no es tan distinto entre esos eventos a diferencia de que Comic Con que van muchas familias por ejemplo la semana pasada que fue la Santiago Ilustrado o la antes pasada la antes pasada que fue la Santiago Ilustrado estaba Comic Sun y había una Safari y había habían de verdad cinco eventos la Santiago Ilustrado estaba muy vacía me decían que la Comic Sun estaba llenísima que estaba como en el centro y en otro evento también estaba llenísimo y igual la Comic Sun es más ñoña y uno dice ya me siento ofendido todo el mundo joven se fue para allá o las familias se fueron para allá porque aparte la biblioteca de Santiago es un lugar muy muy hogareño muy bonito que mucha gente va hasta pasear para allá entonces estáis la quinta normal estáis cerquita todo como que fluya para que eso pase de manera bacana si, tener factores a favor claro pero igual yo siento también que lo que estamos hablando de que no me pises perdón que en los públicos también se repiten un poco a eso me refería con por ejemplo hay un tema que a mí me quedó dando vuelta con el dibujo en Ayantofagasta la cantidad de familias la cantidad de caros chicos con la gana de dibujar con los papás con ganas de que los caros chicos desarrollen su talento era enorme proporcionalmente en Santiago debería haber mucha más gente pero por ejemplo la dibujona igual que está fallando también a lo mejor los canales de difusión la dibujona salió en el diario en la noticia a usted lo entrevistaron no sé dónde en cambio acá cuando hay una feria de ilustraciones es como difunden quiénes los dueños del evento los expositores que van a ir al evento y la gente va porque sigue a ciertos expositores o porque le interesaría entrar pero tampoco se masifica tanto yo no sé si en los institutos donde hacen ilustración dicen oye va a estar este evento involucren a sus familias o hay un evento más enfocado para los niños porque muchos eventos son como de lucas tú tienes que pagar entonces cuántas actividades gratis hay para el niño ¿la censuré yo? no ¿cierto? no ¿qué pasa? la vera tiene un comentario y yo no no quiero no quiero decir que como que las quiero interrumpir o que la no está bien nosotros no hemos dicho nada no hemos dicho nada los comentarios del público son súper bienvenidos Carlos está pasando rollo nosotros estamos súper atentos a esto bueno la vera dice FIC es un ejemplo de nuevos públicos llega mucha gente y no los típicos fanáticos del cómic algo que parece que les ha funcionado bien es la mañana del día domingo que es para niños es familiar claro ahí puedes ir creando nuevas audiencias de hecho yo iba a comentar eso también que igual por ejemplo lo que hacen aquí en la estación de anfibia la vez pasa que son como para los niños como que trata ahí de llegar a este público si hay un evento y el papá sabe que es gratis sobre cómic oye vamos a este evento que es gratis sobre cómic que va a haber un taller gratis pero si vaya a ir a una feria donde te vaya a gastar no sé cuánta plata más encima pagaste la entrada más encima tenés que pagar la comida más encima tenés que comprarle algo a cabros chicos ¿para qué vayas a ir? te quedas más pobre de cuando fuiste la dibujora tenía la gracia que además tenía talleres infantiles de dibujo todo el día y todo el día charlas de demostración pero FIC también la tiene claro pero esos son eventos para la familia pero todo el día esa era como una particularidad que tenía el evento que si una familia entraba al evento podía inscribirse y participar en los talleres que se estaban dando todo el día todo el día esa era la diferencia igual en la fic había caleta de niños caleta de niños había una mesa como esta en la cual había como 10 niños dibujando y yo lo vi todo el fin de semana a no ser que tenés esclavizados y ya dibujame 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 se vayan repartiendo se me están encapando un poco y había muchos niños ahí y era como que bacán que lata que no haya más niños así como por favor yo creo que a lo mejor en relación a lo que hablamos la semana pasada de los colegios como tú estás bien diciendo Carlos el hecho de que si hay un evento tratar de buscar a la gente en las universidades es como tener una especie como de estoy tirando una idea loca pero tener una especie como de ejército de promotores que si va a haber un fic que no solamente que vayan gente de no solamente a la Santo Tomás que es donde se hace la fic sino que vayan a otras universidades a otras facultades para atraer gente y a mover gente etcétera pero eso requiere recursos y Santiago es muy grande para cumplir por ejemplo aparte de Santiago hay muchos eventos de lanzamiento de libros cada semana o hacen firmas cada semana yo creo que cuando hay un evento tan masivo en Antofagasta donde van a ir cierta gente que no vas a ver todo el año yendo a eventos obviamente te van a dar más ganas de ir porque va a ser como una oportunidad única para compartir con esa gente que admiras en cambio acá es como a cada rato lanzamiento firma que filza que feria que furia te los vais a ver todo el día los veis en la tele los veis todo el día entonces la gente igual si pero yo creo yo creo que nosotros también o sea nosotros el medio va a mostrar sus trabajos primordialmente para darlos a conocer entre la gente y como efecto secundario el darse a ver conocer conversar sería que aterricemos el tema nuevamente a nuestra experiencia como freelance y no vamos a suponernos como los eventos tendrían que ah claro vamos a hacer nuestro propio podcast vamos a bajarla el micrófono de Diego vamos a poner una cortina bueno por último para ir cerrando el tema del evento por eso también estaba pensando ahora porque tengo que pasar el tema de los talleres es como consejo que cosas no tienen que hacer los colegas que vayan a exponer en eventos que no deben hacer que cosas no deberían hacer que cosas ustedes cometieron como errores como primero yo diría como consejo desde el doco es no invitar a Diego Toro a estar en un stand con él porque Diego Toro es pésimo si Diego Toro tiene un estilo de dibujo que es maravilloso es muy pregnante la gente le gusta los niños lo disfrutan no o sea te quiero mucho súper buen amigo colega quiero seguir trabajar contigo nunca más va a ir a un evento con ustedes pero yo ya te dije ayer si tú me dabas pie yo iba a hablar del tema pero no básicamente hay que tener una una un espíritu medio aventurero para conocer gente conversar gente y no tener miedo que tu libro hable de ti hable por ti sobre todo lo que yo aprendí en el evento fue lo siguiente que yo dando charla funcionó muy bien y lo paso muy bien con el público sobre todo cuando hay familia cuando veo papás cuando veo a caros chicos haciendo preguntas a distintos niveles porque a los niños les va a interesar el dibujo de una manera a los papás les va a interesar de otra manera y es muy divertido la dinámica que se da con ellos y descubrí que si me tienen todo el día haciendo charlas yo lo paso bomba pero estando en un stand hasta que no aprendí que había una estructura al menos de difusión o de manera de comunicarse con el público que va pasando en verdad no funcionaba de hecho Claudio que lo veo que está ahí conectado yo en el primer evento que fui que fue en el año 2005 que fue ahí en la Juventud Providencia fue mi primera vez en un stand y Claudio me reemplazó a las pocas horas y estuvo toda la tarde reemplazándome y él era Diego Toro y de hecho se conocieron en el evento claro yo debería haber hablado con Claudio antes de FIC o conmigo igual soy feliz o sea es como no sé yo soy pésimo voy a leer el comentario de Claudio porque hizo uno Claudio Jesús Gaete Sánchez dice saludos desde el sur nosotros en nuestro taller hicimos desde Temuco fue bacán fue muy bacán era una feria solo de stickers y como recordará Rojito fue la raja teníamos a los exponentes dibujando ahí para que hablara con el público familias en general entró tanta gente que hasta el muchacho de las pizzas se quedó a comprar que pidieron unas pizzas chiquitito pero bien recibido voy a explicar un poco como fue Calcorama lo que pasa es que los chicos sintieron que en todos los eventos se vendía solamente o la gran mayoría vendía solamente stickers entonces los muchachos dijeron bueno se ensiremos y se ticemos esto haga un festival solamente de stickers entonces se colgaban en la pared cada sticker con un número y tú con un papelito vayas anotando los que te gustaban después iba a caja y lo compraba y alguien te lo ponía en el paquetito y te lo llevaba entonces se fue creada como una especie de vitrina también porque tú tenías un recorrido donde veías todos los stickers ibas seleccionando y cuando ibas ahí terminando el recorrido si querías comprar uno lo compraba ahí y te iba anotabas en el número entonces era muy bonita la dinámica porque mucha gente se quedaba oh que bacán y miraban y habíamos muchos habíamos trabajado stickers solamente parece feriaco fue como una exposición pero solo de stickers fue genial bacán de hecho a partir de eso el grafiki sacó su libro ahora el tal Corama ese chiquitito está también un poco basado en ese de ¿quién es? el Rafa Paga pero ¿quién es? para que el público conozca a Rafa el psicólogo ilustrador que está haciendo un libro pero ¿quién soy yo para hablar de Rafa Paga? que hable él y va a salir entre el humo así bueno y claro pues cuando yo vi el libro él incluso como que lo mencionó en algún momento que era como un poco esto de Calcorama porque era como esto de solo stickers que habían nacido como hoy ¿y algún consejo de cómo no hacer las cosas mal en eventos? en la jungla los leones huelen el miedo entonces en los eventos debería sonar con música humana claro ya cuando de repente uno está con ganas de hoy no he vendido nada llévate mi cómic por favor cuando uno muestra ese nivel pues a lo mejor uno puede como que atraer gente como oye pero llévatelo fuera y se van entonces yo también hay que tener también un poco de cuero chancho no todo el mundo quiere tu producto no todo el mundo quiere tu libro ¿y cómo lo solucionáis? con alcohol por lo general terapia y después como ya uno con el tiempo en el evento in situ lo que tratas es también como de capturar por ejemplo si de repente veo a alguien que anda con una polera de superhéroes le digo le muestro si alguien anda con una polera de punisher le muestro algo de de la senda alerante que es como medio personajes similares ¿cachai? si alguien anda con una polera algo más relacionado con un dibujo como no sé algo más más infantil control ¿cachai? si alguien anda vestido de policía le muestro injusticia ese tipo de cosas perfecto tenemos un comentario sobre el evento ¿no? para pasar al siguiente tema si Ludovico Toscano dice pero en Antofagasta también hay lanzamientos pero no es lo mismo de hecho Félix Vega fue un par de lanzamientos allá y no fue mucha gente yo creo que Dibujona entretiene y genera cierto suspenso para estar en ese evento igual ojo según los organizadores de la Dibujona donde fuimos ha sido lejos la mejor porque de hecho es el primer en el primer día superaron el número de personas que fueron en los dos días de eventos anteriores yo quiero ir el año que viene 3.500 personas fueron el primer día que te inviten ojalá que te inviten a Doco es seco o ariete no sé y voy con Germán o algo así pero me gustaría ir y la Vero pregunta sobre charlas dice es importante algo importante con las charlas es hacer una presentación acorde al tiempo que te dan porque es muy distinto prepararse para hablar de 15 15 minutos o 45 minutos si es verdad no solamente perdona y pregunta si es que la Rojito puede dar su experiencia exponiendo la otra vez porque estaba muy nerviosa porque tenía que hablar todavía no hablo este viernes voy a hacer una charla y estoy muy nerviosa en Festival Sacapuntas en Viña del Mar y de qué vas a hablar a qué hora lo que pasa es que me dijeron que hicieron una charla y decía ya de qué puedo hablar y era como de qué puedo hablar porque igual yo no sé hablar y hice una junta con mi directorio creativo básicamente mi gata mi polvo y fue como ya de qué podría hablar y aquí lo que más me gusta fue como ilustración infantil quería hablar sobre ilustración infantil y quería hablar sobre el estilo porque mucha gente me dice ay me encanta todo el estilo o de repente me pasa que ven mi mesa cuando voy a eventos y me dicen oye y todo esto lo haces tuyo sí y como que dicen pero son todos tan diferentes yo es que dibujo muy diferente dependiendo para qué dibujes no soy como una ilustradora como que está encasillada entonces como que estructuré una charla basada como en cómo he definido como un estilo a través de los años pero que no todo no todo fue por una buena mano sino como que vi que me gustaba dibujar empecé a trabajar y he aprendido mucho haciendo entonces como que eso quiero dejar ese mensaje que de repente no se concentren tanto quizás en la meta de que quiero un estilo y quiero que me conozcan por hacer este tipo de cosas no trabaja ándate descubriendo y ahí todo lo demás va a ir fluyendo solo entonces yo puse como todas mis ilustraciones una al lado de otra decía igual hay un eje en común pero yo las veo por separado y digo no se parecen tanto pero digo igual hay temática igual por ejemplo siempre está como lo femenino siempre está como el silencio hay como viñetas autobiográficas que es algo que hago últimamente y es como lo que me ha dado como para pensar que quizás podría ser un cómic entonces yo voy creciendo con mi dibujo también como que yo no soy la misma persona que cuando empecé a dibujar y eso se refleja un poco de mi trabajo actual y es lo que yo quiero ¿qué tipo de apoyo vas a usar? puse puras ilustraciones mías que son todas diferentes ¿pero realizadas de alguna forma especial? ¿cómo así? cronológicamente o sea por etapas la etapa azul tuviste una etapa de la quinta del sur lo que pasa es que también me da un poquito de cosas a ver tanto de mí como porque tampoco sé si eso es lo que quieren en la charla entonces estoy como en una en una batalla interna por así decirlo entonces puse ya el título puse ¿quién soy yo? porque era raro como que me dijeran en la ficha dice Danay Álvarez y yo siempre soy Rojo Escarlata entonces cuando tú invitas a Rojo Escarlata es como mis dibujos y cuando invitas a Danay Álvarez es este ser que trabaja habla e ilustra ¿cachai? entonces era como un universo más grande que lo que es Rojo Escarlata entonces ya dije ya estas son mis ilustraciones actuales esa es la primera de la mina y la idea es decir ya yo esto es como mi parrilla actual pero esto no ha sido solamente gracias a que tengo buena mano sino que ha habido mucho trabajo entonces puse como unos dibujos de cuando yo empecé a investigar lo digital empecé a hablar un poco sobre la frustración un poco de que estás hablando también de ti mismo o sea de tu experiencia que eso es siempre súper bueno para la gente que está tratando de buscar cuál es la piedra filosofal de este caso de la ilustración y básicamente es su trabajo o sea hablar un poco también de que pucha llegué a Zumbástico empezar a conocer gente que trabajaba y hacía cosas muy bacanes y yo también quería ser como ellos como empezar a buscar referentes y como a través del mismo camino empezaron a surgir proyectos súper interesantes como el libro que hice con la cabraleza como trabajar en Zumbástico como hacer la portada de la Pánico Ediciones que para mí yo lo venía diciendo al Diego yo cuando empecé era como una ilustración mensual y ya llevo 10 números y yo puse todas las portadas juntas y decía aquí ya tengo un mini portafolio y todas eran diferentes y decía que es heavy como de repente uno no ve la pega cuando la hace de a uno pero podía ser como un dibujo mensual y ya en un medio tienes 12 ilustraciones para mostrar y decir mira esto soy capaz de hacer y vas saliendo de tu zona de confort de a poco entonces mi idea es mostrar un poco eso y que la gente no se encasille tanto en la búsqueda de resultados o ser famosa automáticamente porque yo ni siquiera soy famosa pero es como la satisfacción de sentir que estás haciendo bien la pega o que por lo menos vas bien encaminada que no te duermas diciendo como eso es horrible no voy aprendiendo y quizás la ganada de 5 años más no va a ser la misma que está hoy quizás mis ilustraciones cambien quizás me vaya a una época emo o a una época dark pero yo quiero crecer con mis dibujos y quiero que eso se note eso es lo que quiero decir y dices que no sabes que vas a ver no lo sé ya ahora hay un tema con nosotros como freelance que tenemos que buscar distintas fuentes o manera de generar lucas ¿cierto? y una de esas maneras es hacer talleres de hecho y la necesidad de generar lucas también tiene que venir un poco fundado en algo o sea quiero hacer talleres pero talleres ¿de qué tengo que dar? ¿depende a qué? ¿qué criterio? ¿es porque la gente me está pidiendo hacer talleres o es porque digo oye yo más o menos me manejo en esto y creo que podía dar este taller y la gente le podía interesar yo creo que es algo que va hacia los dos lados es lo que tú sientes que puedes entregar y lo que la gente quizás te pregunta mucho por ejemplo en una época en que yo hacía muchos medallones ilustrados y ya lo hacía a mano lo sellaba con resina que igual era muy interesante pequeña victoria vivo del futuro pudiste pasar a otro tema felicitaciones adelante entonces yo decía uy podría dar un taller de este y la gente oye sí a mí igual me gustaría aprender y era como ya necesito un espacio pero igual todavía no lo hago como es que es uno de los talleres como que tengo pendiente como enseñar a hacer pero como determinó que tengo que ser techo de esto porque por ejemplo se notaba que a la gente le interesaba como que pasaba por mi estreno y era oye esto qué bonito y qué tiene encima resina pero no todo el mundo sabe trabajar la resina bien entonces de repente hay cosas súper técnicas que la gente no sabe como cómo revolver ciertas cosas en cuanto a resina o sea supo detectar la necesidad de esa gente claro que es como que les pareció bonito y quizás para ellos como para hacerlo como regalo como idea de negocios también les podría funcionar y llevarlo a sus propias ilustraciones yo también igual hago talleres en colegio y a mí me pagan por eso entonces igual yo mi premisa es que mis alumnos la pasen bien o sea no hago algo tan lineal porque no toman todas las clases o sea el público distinto el público que le pide hacer talleres o el que ve que puede hacer talleres de resina de estas cosas es muy distinto al público escolar en el fondo el escolar es más una vivencia grupal de compartir con gente que hace lo mismo que yo no he hecho talleres pero en diciembre debería estar haciendo uno de qué de macrame y de turco pero no sé si es de hacer cómico o en tinta no es de medallones pero con resina es que a mí me interesa esto medallones con resina no me echas resina voy a hacer un taller de creación de personajes porque va a estar orientado y está orientado para un público más infantil que sé que voy a tener un margen muy acotado de tiempo para trabajar con ellas un par de horas que es básicamente el tiempo que ellos tienen para mantenerse concentrados con algo por un break entremedio y para pasar el rato un viernes en la tarde durante el verano ¡Qué entretenido! y básicamente lo que voy a poner en práctica es lo que he aprendido con las clases y con las capacitaciones del Ministerio de Educación no estoy robando el material por ese caso y lo que voy a estar tratando de hacer es desde un punto de vista más genérico no algo tan específico como los medallones o como entintado etcétera pero es súper entretenido lo que vaya a ser claro sobre todo relajar con niños es demasiado bacán sí, a mí me gusta a mí me gusta y es algo que voy a probarlo en diciembre en Providencia en una galería que no me acuerdo como se llama porque soy muy mal promocionando mis propios talleres pero queda en Providencia con Pedro Valdivia en una galería subterránea ¿como por qué fecha va a ser más o menos? va a ser como el 9 de diciembre el primero y si funciona vamos a ir desarrollando y si de repente hay interés pues sí a mí me gustaría hacer un taller de lo que yo sé hacer que es entintado, que es de rotulado pero yo he funcionado hasta el día de hoy más con los comentarios que me he encontrado en los eventos oye qué tinta usas, oye qué plumilla usas, qué tipo de papel etcétera si de repente hay interés para poder desarrollar un taller de entintado o sobre todo de rotulado que hay talleres de lettering pero yo me refiero del otro lado de cómics ya me encantaría hacerlo pero cuando rotulas, rotulas a mano? chicos, estamos teniendo problemas de conexión con la transmisión en vivo no sé qué problema tenemos tenemos problemas de audio y problemas de conexión así que yo creo que voy a finalizar la transmisión y la voy a empezar de nuevo pero como para hacer como una despedida ya llevamos 50 minutos de transmisión ya ok, no está más tiempo si pero pueden seguir comentando si puede estar grabando un poquito en podcast o en video entonces ese tipo de talleres me gustaría desarrollar me gustaría desarrollar talleres en colegios es decir, que me inviten para para hablar sobre aspectos de cómo le iré comer sobre todo de la percepción de comer como a mí me gustaría hacer ahora hay un tema que lo puedo relacionar con el tema anterior del asunto del evento que básicamente ustedes pudieron detectar un público al que le pudieran ofrecer un taller gracias al stand que tenían puesto ahí o sea, como la gente le preguntaba había un interés sobre el tema de la resina yo encontré interés por parte de profesores profesores se me han acercado y cuando le hemos mostrado control que tiene que ver en cierta forma con el concepto del bullying se lo han llevado porque quieren hacer algo relacionado con bullying en los colegios ahora bien no me han contactado todavía contáctenlo escríbanme que están pero básicamente sí, o sea, son profesores cuando de repente me dicen oye, que bacán ¿como en tintas? bueno, utilizo esto, esto, esto y paso la información al tiro no les voy a decir bueno, en enero voy a hacer un taller porque no se me ha desarrollado la oportunidad a lo mejor no he sido capaz de abrirme para poder hacerlo seguir lo que te falta hacer lo que hacía el Germán Valenzuela cuando yo te conocí él tenía una tarjetita porque estaba haciendo unos talleres como de ComicCraft entonces la gente le pregunta ah, oye, que interesante esto bueno, si te interesa tanto, mira tal día, tal hora voy a hacer un taller pues si te interesa saber más del asunto toma y le pasas y decías que buen marketing está haciendo este audio perfecto vamos a preguntar si se sigue escuchando seguimos teniendo problemas de audio seguimos teniendo problemas de audio yo creo que deberíamos despedirnos de la transmisión y cerrar como el programa en podcast y video perfecto bueno, no todo se puede obtener en esta vida pero sin embargo yo creo que lo pasamos bien o una buena charla siempre lo pasamos bien sí sí pero bueno, si no lo están escuchando bien lo van a escuchar después de hecho, claro, creo estamos teniendo problemas de conexión seguramente que dice el audio y todo el tema si lo ha dicho Carlos dos veces no, pero que hay problemas de audio me llegan informaciones me llegan informaciones por dentro no, no, no ni enganillos me están diciendo por mi muela me está llegando información me duele la rodilla así que no, voy a pasar con el chiste de segundo Bueno, la cosa es que Agradecer al público Que luego van a escucharnos bien A través de Youtube, a través de SoundCloud A través de Canal Amphibia Y agradecerles A haber participado con nosotros Harto comentario, muy buenos comentarios Agradecerles a ustedes muchachos Agradecerles a nuestro productor Carlos Andovesa Gracias Carlos Agradecerte a ti Diego, como te amo No Dani, Diego Saludos Dani Y nada, la semana que viene No voy a estar Exacto, ¿quién no voy a estar? ¿Quieres contarnos? Bruno Mars, baby ¿Vas con tu señora o vas con otro? Voy con mi señora ¿Y tú sabes alguna canción? Ay, qué bacán La letra no Por suerte No, no, no Debería ir mandando una foto De tu concierto Sí, voy a estar enviando la live Perfecto, pero vamos a tener Acá con nosotros A Daniela Viviani La escritora La escritora de Este libro De Madre de Jefas Madre de Jefas Así que nada muchachos Nos estamos viendo la próxima semana De hecho lo voy a estar sorteando Tu libro Mi libro Para mí Para ti misma Para mí Así que nada muchachos El próximo martes A la misma hora A las 8 Cumplimos un día Cumplimos un día con la hora Oye, sí Estamos muy responsables Hicimos pautas Se viene el último capítulo De Saber Vivir Con Carlos A través de Canal Amphibia Así que Doco Agradecerte por la participación En estos tres Puedes alegrarte Muchas gracias Sí, gracias por todo Gracias a vosotros Ha sido un excelente Hace un gran placer Me gusta hacer ese tipo de cosas Mi padre te encontraba Muy preparado Para todo Ay, qué bacán Doco, eres muy culto ¿Qué onda? Yo no sé nada de la vida Tú estás ahí demasiado Ustedes un poco más Pero Doco ¿Qué onda? Doco, un poco menos Doco Un poco menos Si no, de que tenés poco menos Pero como que estés ahí demasiado Ya estamos pasando al tema De conversación Oye, pero esperen ¿Van a despedir la transmisión? ¿O van a despedir el capítulo? ¿Seguimos transmitiendo? Sí, seguimos transmitiendo Es que hay que cerrarlo Pero Dios mío Que cuesta cerrar los programas Con esta gente Cambiar temas Y impresentables Ya, terminó la transmisión entonces Bueno, espera Así que nada, muchachos Nos vemos Muchas gracias Próximo martes No va a haber problemas Cadraleza.com Hasta luego A ustedes que también Nos están viendo por el video A ver, pasamos a ustedes ¿A ustedes quienes nos habíamos ido? Pues no Tenemos dos horas más de conversación Así No, es que en verdad Ya estábamos en el momento Un non-stop Dios mío, ¿por qué la gente ¿Por qué ustedes no me hacen caso Con temas? Estoy cerrado Yo he estado callado Yo he estado callado La última hora Solamente Yo me vi argentino Con los té Sí, no Usted va a ser Ahora bien No me odien Retornando el tema Los eventos ¿Qué no hacer? Oh no, perdona Yo quería hablar de los eventos De cómo no los he preparado Buenas tardes Bienvenidos No me odienes a ver No me odienes a ver ¿Cuándo al ser el tiempo? Agua Sí Llevar internet Para hacer difícil Oye, estoy aquí Claro Hacer un Facebook Live Claro Podría hacer un concurso ahí mismo Entre todos los que te compran Después sortear Esta es la sección La pregunta retroactiva La pregunta que dice Como a Semilla Ahora atrás Me la están respondiendo Ahora que cerramos el programa Pero es que ella se metió en un jardín Y empezó a hablar de su presentación Pero a mí me preguntaron Con mi presentación Perdón No perdés Se me abracaron las cabras Parecen No, yo reúse este programa Y ya nada Pero nada Ya cerramos el programa Si ya nos despedimos Pero si seguimos hablando Falta tu análisis ¿Te seguimos con la aleja? Ah, bueno Ya cerramos con la moraleja Sí Perfecto, ya Mira, estás ahí En esa pantallita ¿Ves? Ya Yo no sé si tanto Va a ser moraleja Yo creo que va a pasar más Al tema O a la textura de consejo Que me ocurrió En el año 2011 Que me pidieron Ir a una reunión Acá en Providencia Una reunión de trabajo ¿Dónde? Y esto En Providencia En una agencia En una agencia Nombres, nombres Quiero ver nombres Ni siquiera me acuerdo ¿Cómo será? Yo dije dónde fui Fui a ver Yo la semana pasada Dije que fui a ver Al que hoy día Es el editor de Jefe en Macbeth Y vas a entender Por qué no me quiero No, ni siquiera No me quiero Acordar Ni siquiera Es que ni me acuerdo La cosa es que me incitaron Para una posible reunión De trabajo Y todo el asunto Una exacta reunión Es que te pudieron Haber dicho por un mail Exactamente De hecho Gracias Me acabaste de reventar Hemos terminado Nos vemos en la semana Adiós Yo sé mi consejo Que a lo mejor Lo hagan por mail Esto Porque Mira Tenía que gastar plata En micro Y me tuve que ir caminando Pero pillé una yegua Y me fui arriba De la yegua Y entonces La cosa es que La yegua Que ya leche Y yo dije No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no Ya Y entonces Le dije La micro tiene No, ya La cosa es que Señor productor Continúe con esto O vamos cerrando Ya creo que ya la horita Tenéis que cerrarlo Tenéis que Lo más pronto posible La cosa es que llegar a la reunión Que puedo haber sido perfectamente por mail El tipo El tipo me hace sentar En su En su Yegua En su yegua Porque tenía otra Yegua También que haya leche La yegua Y el tema es que Me dice Mira, me voy a probar un café A lo que sumo Que el tipo Va Vuelve con un café Y a lo mejor digo Bueno Me trae uno a mí A mí también Me tuvo 15 minutos esperando Y llegó con una yegua Y se va a hacer por eso ¿Por qué se veía? ¿Y sin café? ¿Y sin café? ¿Café? Lo tuvo que Lo tuvo que Sacar de la yegua Ya La cosa es que El tipo Me empieza a sacar en cara Que la agencia Era muy genial Así fue No, es que así fue Entonces Yo me empecé a sentir incómodo ¿Cómo lo hago? ¡Y a ti es lo mejor! ¿Qué? ¿Tú y moina? Ya sabes que Se ve la que te la llevo a hacer Y el productor Voy a renunciar a este boludo Porque no puedo aportar Lo peor que le puedo decir Y se quiere ganar Bata acá Porque quiero Pero fuénte No Bueno Una cosa Es que la yegua Era una gente Contrataron a la yegua Eso pasó Contrataron a la yegua Y dibuja mejor que yo Y ahora está trabajando para Marvel Y yo estoy acá todavía Entendiendo a ustedes Y ese es mi consejo No se vayan con una yegua Caminando Porque Se le doy la guata Ya Pero ¿Qué pasó? No le trajo el café La yegua no Se le olvidó Porque Porque estaba buscando leche Entonces se le olvidó La de café Ya 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 Pero tomó leche En serio ¿Qué pasó? Ya pero seriamente La cosa es que el tipo me encara Todo esto Y le digo La cosa es que el tipo me decía Bueno ¿Cuál es un tipo? ¿Le di a plata? Perdón Me van a dejar contar Me van a dejar contar Esto me está costando trabajo Hacer esto Entonces el tipo me decía No ¿Cuáles son los input? ¿Cuáles son los output? ¿Qué tú necesitas? Y yo ¿Perdón? Ah Como un CEO De la agencia Sí Lo único que necesito es leche El café que tú me ofreciste Que no me ofreciste Y la cosa es que me decía ¿Cuáles son los input? ¿Cuáles son los input? Y ahora que agarra todo eso Y le dije Perdón ¿Pero cuáles son los input? ¿Cuáles son los output? ¿Qué te refieres con eso? No input El input es la información Que nosotros tenemos que entregarte Y el output es la información Que tú no tienes que entregar Pobles estas Y fue el motivo por el cual Deje de trabajar Y me dije por dentro Es que mis clientes Que si son gringos Que ocupan los términos gringos Con toda razón Porque su idioma Sí, me traen un café con la yoga No, no ocupan Primero traen un café Con una yoga Arriba Y no ocupan esos términos Entonces Y el tipo Primero me encara Me hizo Espera 15 minutos No me traen un café Ni una yegua Me encarra la empresa Me empezaba de términos gringos Que no calzaban bien Y después Cuando me dice ¿Cuáles son tus precios? Le digo Mira, tú que es chica Yo trabajo para afuera Todo el asunto Y me dice Ah, bueno Que acá en Chile Tú sabes que los precios No son los mismos Entonces No podía hacer una rebaja Y todo el tema Y empezó a desinflarse Todo el proyecto La pachorra que tenía Como digo Bueno Es que bueno Tú que es chica Estaba acá en Chile Entonces Bueno Pero podemos ajustarlo Mira tú dime Que en los universitais Todo el tema Y el tipo Me va a separar Y un poco más Que me empujaba Así como bueno Hasta luego Entonces En verdad Si acá en Chile Como consejo Si quieren cerrar un trato Y rápido Para saber si Sí o no Por correo Por correo Eso era Mi difícil relato Tengo una pregunta Para hacer el descargue ¿La yema era equina O era un artículo De transporte De productos? ¿Era un equino? ¿Un animal? Era un animal Sí Pero si Nos quedan muy pocos minutos De batería De batería Por suerte De minutos De cámara Así que tenemos que cerrar Ya muchachos Espero que hayan disfrutado Este bello relato Sobre una yegua Y nada Nos estamos viendo la próxima semana Doco Muchas gracias por todo Gracias a vosotros A mí no me agradece Es que un año Nos vemos en la semana también Estamos pidiendo a Doco ¿Doco va a volver? Dios mío ¿Por qué me cuesta cerrar? Hasta luego muchachos Dime Dime Cuando decimos la charla Con Flint En Espacio Co-Work Aperta para pedas Todo y chao ¿Adiós? Sí Por favor Oscar No termina con esta Termine con esta Chao a todos Que estén bien Adiós